Bien, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar porque ya hemos esperado demasiado. Primero, mi nombre es José Villanueva, soy profesor de la facultad. Es un gusto este sitio poder trabajar con ustedes. Tengo entendido que hay algunos de sistemas en el curso. Todos son industriales. Señorita Carol, ¿es industrial los sistemas? Señorita Banderada, ¿es industrial los sistemas? Soy industrial, profesor. Gracias. Aaron, ¿tú eres industrial los sistemas? Industrial, profesional. Ronald, ¿tú eres industrial o aliancista? Ronald. Sí, Ronald, creo que está... Industrial, ingeniero. Ah, ya. Oye, deja de pichanguear ahí en el grado de la alianza, pues, socio. Bien. El curso se llama Modelos de Gestión Empresarial. Es un curso que para mí ha significado el ciclo pasado un reto porque es un curso nuevo. Para mí era nuevo, lo estoy dictando ya esta vez por segunda vez. Y es un curso de los últimos ciclos donde permite desarrollar en forma integrada muchos de los temas que se han visto durante y en paralelo que están viendo de repente en algunos cursos de su carrera. Entonces, en ese sentido, el curso no va a ser más de lo mismo. Yo no voy a repetir lo que pudieran haber conocido ya en algunos otros cursos o en paralelo que estén llevando en otros cursos. No es el hecho, sino es integrar esto con aplicaciones. Entonces, para lo cual, hay una plataforma, el Live Builder, donde está todo el material. Y sobre eso voy a pedir una forma de trabajar. Es en clase, vamos a desarrollar los temas. Y fuera de clase, vamos a dejar algunas actividades. Y lo vamos a hacer, en este momento, lo voy a inscribir al blog. Como yo tengo el Excel acá de su curso, tengo la oportunidad de inscribirlos. Voy a copiar acá. Entonces, ya está copiado. Me voy al blog. Al blog del curso. Al blog del curso, ¿dónde estás? Y voy a invitarlos para que sean autores del blog. Entonces, entramos a configuración. Y vamos a la parte de invitar a más autores. Y acá, veo los correos. Y se supone que es enviar. Y me hacía hablar. Entonces, vamos a poner las comas que me están pidiendo. Coma. Un ratito. Coma. ¿Qué pasó? ¿Dio ni riesgo? ¿Dio ni riesgo? ¿Está en el curso? Dice que ya había... Mío, raro es eso. Un ratito. Lo voy a solucionar porque está tomando con los alumnos del ciclo pasado. Con este ciclo. Ha sido una mezcla. Más luego lo soluciono. Bien. Entonces, vamos a ver qué es el curso. Por qué es importante. Cuáles son las características. Cuál es la dinámica de la evaluación. Y cómo va a ser los trabajos. Y la participación de cada uno de nosotros. Para lo cual, voy a presentar en pantalla la información de este curso. Bien. Entonces, primero, para decirles que la plataforma es esta. ¿Señor Aaron? ¿Se ve el material? ¿Sí? ¿Quién habla? Más bien, disculpe. Me confundí. Me confundí del curso. Disculpe. Voy a pasar a retirarme. Igual, gracias. Saludos. ¿Quién habla? ¿Aaron? Sí, sí. Uy, Aaron. Deja de estar enamorado. Fue socio. No. Es verdad. En lugar de tu suegra, Aaron. ¿Ves? ¿Ya ves, señorita? Qué importante ser cuánime y no estar enamorado. ¿Sí o no, señorita Carol? Bien. Estoy presentando en pantalla. ¿Se ve lo que estoy presentando, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí se ve. Perfecto. Entonces, seguimos. Este, la novedad del día de hoy es que tienen que marcar su asistencia de esta forma, ¿no? Ahí dice formulario de asistencia y marcan su asistencia. ¿Está bien? Es importante que cada sesión marque su asistencia. ¿Qué más? El sílabo. El sílabo del curso tiene varias cositas interesantes. Una de ellas es que es un curso netamente aplicado, ¿no? En la aplicación, necesitamos tres profesores el curso. Un profesor que trabaja en una empresa minera, y el otro profesor que es el coordinador, es el coordinador Carlos Ponce, y el que le habla, José Villanueva. Entonces, ¿qué es lo que busca el curso? La aplicación de los conceptos. Esto es muy interesante. Y también el análisis de las opciones de los modelos de negocio. Vamos a ver que un modelo de negocio es una forma adecuada para gestionar valor en función de la coyuntura. Ustedes saben que la razón de un negocio es vender y creas el negocio para, no un tiempo, sino permanecer en el tiempo. Entonces, para lo cual, si el tiempo es cambiante, las condiciones son cambiantes, el negocio tiene que adecuarse. Y esos cambios hacen que la gestión también tiene que tomar conocimiento y ver algunos modelos de esa experiencia que permiten tener en cuenta, primero, que la empresa se mantenga, segundo, que el recurso humano sea de lo más, digamos, eficiente. Y eso es lo que se va a buscar. Y eso lo vamos a ver en cuatro grandes áreas que vamos, o cinco grandes áreas que vamos a ver, de unidades de aprendizaje, en un gráfico que voy a presentar en un ratito. La administración de los negocios dentro de un enfoque integral, ¿no? Vamos a ver ya el balón de indicadores, el aspecto financiero, la toma de decisiones y la relación entre el sector productivo, ¿no? Algunos problemas de aplicación de ingeniería y algunas herramientas, ¿no? ¿Qué se busca al final de este curso? Que ustedes puedan desarrollar o entender en un enfoque integral del quehacer gerencial, ¿no? Conocer las buenas prácticas en los sectores que vamos a estudiar, revisar algunos artículos de aplicación, y aquí es interesante. ¿Cómo yo sé lo que se está dando en el sector? Lo último es a través de paper de investigación, ¿no? Eso me da hasta el último año todas las investigaciones que se dan. Entonces, sabiendo cómo ubicar paper, sabiendo cómo desarrollar las líneas en el sector de ingeniería industrial que se están dando, es conocer lo último que se da en el sector que nos interesa. ¿Y cuáles son los sectores que nos interesa? En la facultad ya están definidas las líneas de investigación. Las líneas de investigación para industriales son nueve líneas de investigación, que es necesario ver el estado de situación, lo que le llaman la frontera del conocimiento, ¿no? En esas líneas. Y de ahí, pues, va a haber líneas que te interesen, otras que de repente menos o más, pero eso ya depende de tu interés en tu carrera, porque ingeniería industrial sabemos y conocemos que es bien amplio. Entonces, conocer los modelos que nos permitan mejorar y proponer alcances positivos, utilizar métodos y modelos para gerenciar los negocios, identificar la cadena de valor de los procesos. Hay procesos críticos que son necesarios siempre tener identificados porque esos, si fallan o disminuyen su calidad, afecta el proceso integral de valor, ¿no? Y aplicar mejoras internas en los negocios, ¿no? Y el otro elemento que es monitorear a través de un nivel de desempeño. Y vamos a ver las áreas, ¿no? Una es todo lo que es gestión empresarial y gestión de operaciones. Otra área es mejoramiento de las operaciones y prevención de fallas. Otra área importante es la calidad. La calidad es un elemento que debe ser, sea muy, digamos, cambiante el sector donde estás, o sea un sector que cambia muy poco. La calidad es un elemento transversal, independiente del nivel de velocidad de cambio. ¿Por qué? Porque la calidad te dice que debe haber un estándar, debe haber un nivel de monitoreo para que los productos sean, los lotes sean similares y que sean, se establezca un nivel de similitud que debe recibir siempre el consumidor. Lo otro es tecnologías emergentes y las tendencias a las mejores prácticas empresariales. Esos cinco puntos son los que vamos a ver. Lógicamente, vamos a darle un enfoque más aplicado. No vamos a solamente hablar de teoría. Vamos a ver casos aplicados y como les dije hace un rato, papers, ¿no? La bibliografía es esta. Y pasamos a ver el esquema, ¿no? Bueno, aquí están las sesiones, el esquema es este. Vamos a bajar un poquito el tamaño. Bien, jóvenes, he tratado de resumir en forma visual lo que vamos a ver en el curso. Estas son las cinco unidades que acabo de ver del material. Pero estas unidades son acciones que yo voy a hacer en la búsqueda de qué resultados busco, ¿no? Yo debo buscar dos resultados. Uno es, mejor dicho, cuatro resultados, pero los dos primeros son mejorar su análisis crítico. Y el análisis crítico es a través de comparaciones y ver una realidad de ingeniería que se esté dando. Y eso lo vemos con investigación. El otro es ejercer investigación aplicada en la gestión empresarial. No solamente leer, sino hacerlo. Y eso implica conocer un poquito algunos materiales que voy a compartir con ustedes. Y como consecuencia de eso, resultado sería identificar problemas y planteamiento de soluciones en productividad en las organizaciones. Y es el elemento que nosotros, como ingenieros, debemos siempre tener una capacidad de combatir problemas. Por favor, Ronald, tu audio, si fueras tan amable. Y el otro tema es aplicar herramientas de uso de ingeniería industrial y de sistemas a través de artículos de investigación. Entonces, esas son las acciones que vamos a buscar. Y cómo lo vamos a hacer a través del sistema sincrónico, que es las clases presenciales y asincrónico, las actividades que vamos a dejar de una semana que hagamos. Tenemos clases los días como hoy, lunes de 18 a 20 y los martes de 16 a 18 horas. Entonces, cada semana tenemos que hacer actividades fuera de clase. Y esas actividades las vamos a hacer en una plataforma que se llama Trello, en grupos. ¿Está bien? Entonces, lo que buscamos es este feedback, ¿no? Pero, realmente, este aprendizaje de primer orden, al final los debe llevar un aprendizaje de segundo orden, que es este. Que ustedes tienen que analizar con una actitud participativa. ¿Qué quiere decir la actitud participativa? Señorita, miren, jóvenes, ya no son ustedes ingresantes, ni están en los primeros ciclos. El que menos está en el octavo, noveno. Vamos a hacer una encuesta. Señorita, este ciclo, señorita Carol, ¿en qué ciclo eso va a estar? Con los cursos que lleve este ciclo. Carol, ¿en qué ciclo va a estar usted en el 2021, 21-1? Bueno, señorita Carol, señorita Carol, ¿me escucha? Creo que está hablando con su enamorado. Ricardo Lino, ¿en qué ciclo estás en este ciclo? Actualmente estoy en el décimo ciclo. ¿Ah? Estoy en el décimo ciclo. Décimo ciclo. Albert. Noveno, profesor. Noveno. Carol debe estar también igual en el décimo noveno. O sea, ya está. Carol, por el chat dice que está en décimo. Ah, ya. Ya, entonces, ya están por salir. Entonces, ya acá no es, sino integral todo lo que han visto. Y, lógicamente, se complementa con la experiencia que tengan en las prácticas que están realizando. Entonces, es muy importante este aprendizaje que lo deben hacer en forma participativa. ¿Qué quiere decir participativa? ¿Qué quiere decir participativa? Bueno, ustedes abordan el tema de lo que hagan, se les ha dejado. De tal manera que hay una discusión y hay una interacción de los temas y, en ese sentido, el aula invertida permite que los alumnos tomen protagonismo en un tema que previamente se ha revisado. Bien, esto es importante, este es el enfoque que vamos a hacer para el curso. Y, lógicamente, el tema se aplica en el, donde vamos a estar como ingenieros en el sistema empresarial, ¿no? De manufacturas y de servicios. Eso es implícito nuestro trabajo en esa área. Bien, entonces, explicado esto, pasamos a ver a los contenidos que es el LiveBinder. Ya le he mostrado el LiveBinder y ahora veamos un poquito lo que ustedes ya saben, lógicamente, pero que nos permite comenzar a centrar nuestra labor de ingenieros, ¿no? Industriales. Primero, la industria pasa de un proceso mecánico a un proceso ya de producción continua y también a fabricación en grandes volúmenes, en series. Y después ya comienzan a haber los macrocontroladores, los PLCs, que en cierta medida son los que permiten la automatización de varias actividades y el almacenamiento electrónico. Algunas industrias avanzan muy rápido, otras se adecuan más lentamente. Y por último, hoy en día el Internet aplicado a los procesos a través de la automatización y la robotización y los objetos que están conectados unos a otros o operaciones remotas o autodiagnósticos, equipos que se hacen autodiagnósticos robots, permite hoy en día estar en la industria 4.0. Primero, esto que no nos llame la atención ha obligado a hacer cambios en las formas como se gestiona. Hay industrias en el Perú que pueden estar en la 4.0, pueden estar en la 3.0, pueden estar en la 2.0. Depende mucho cómo se han adaptado. Y ahí es donde viene el primer reto como ingeniero industrial de cada uno de ustedes. Primero es mencionar lo siguiente, ¿no? A ver, voy a pedirles que me digan qué es cierto o no es cierto las afirmaciones. Ahora quisiera la participación y opinión de ustedes, ¿está bien? Yo lo que quiero en este momento es que ustedes me den su opinión respecto a lo que yo voy a afirmar, ¿ya? En lo siguiente, la industria, los desarrollos que se están dando, como se está presentando desde la industria 1.0 a la 4.0, que es todo un proceso que se está dando en los últimos, digamos, 100 años, más aceleradamente en los últimos 20 años, en industria 3.0 y 4.0, implica retos para adecuarnos como país, como sector empresarial. Pero no basta que haya el desarrollo, esa es una afirmación que estoy haciendo, no basta que haya el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de Internet de las cosas, ¿no? Si no, también es necesario que el país tenga políticas que permitan aprovechar esos desarrollos que vienen normalmente de fuera, porque si no, serán ventanas de oportunidad que veremos pasar y no aprovecharemos esto en el sector industrial. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con estas afirmaciones? ¿Su opinión importa? Sí, profesor, bueno, lo que está diciendo es más que todo los recursos, ¿no? Más que todo como nación debemos tener los recursos adecuados para poder adaptarnos a esta nueva industria, ¿no? Con el Internet de las cosas y la conectividad. Bien, ¿qué otra opinión tiene sobre lo dicho? A ver. Su opinión importa. A ver, el sector aliancista. Ronald, tu opinión, Grone. Después, Carol, por favor, Carol, arregla tu micro. Ricardo, Ricardo. Perdón, Roberto, ¿cómo estás? Te llamo un ratito porque estoy en clase. ¿Ya? Un gusto. Disculpe, entonces, ¿qué opinan? A ver, Ronald, Ricardo, Carol, ¿qué opinan de lo dicho, las afirmaciones que he dicho? Y he afirmado que para aprovechar las tecnologías que es necesario que el gobierno o el gobierno de turno defina políticas para poder garantizar el éxito de esas tecnologías en los sectores que se dan en el país, ¿no? Que se pueden aplicar. ¿Eso es cierto o no es cierto? A ver. Ricardo. ¿Estás a favor y otra por qué? Adelante. Yo creo que sí, el apoyo del gobierno está bastante involucrado, pero actualmente, como sabemos, hay bastante corrupción, ¿no? Gracias. Es algo que es muy difícil de manejar. En especial, creo que como el Perú es más que todo informal, creo que es un aspecto bastante difícil de analizar, pero creo que sí, creo que el Estado tiene mucho. Es muy cierto lo que dices, yo no estoy hablando mal de ningún gobierno, ni quiero decir que no es posible hacer, pero si hablamos que como país deberíamos aprovechar el mayor número de empresas, el mayor número de sectores, es una nueva tecnología que permite mayor productividad y eficiencia, lógicamente el gobierno, a través de su Congreso y a través de su poder ejecutivo, debería dar normas que faciliten el acceso de esos sectores a esos beneficios. Y eso es muy importante, en la medida de que eso se va a dar como consecuencia, si se hace así, vamos a tener una mayor integración como país de todas esas tecnologías y va a haber mejor bienestar. Como consecuencia de ese uso, ¿no? Como dice Ricardo, sería cada uno por su iniciativa y cada uno baila por su pañuelo, pero no hay un trabajo de integración, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en este año del segundo sesquicentenario, si ustedes miran cómo fue la venida de los españoles, el gobierno que dejó San Martín, el gobierno de los políticos de los políticos de ese entonces y desde esa fecha, después los gobiernos de los militares, después los gobiernos últimos hasta la fecha, ¿no? Mucho del que seamos país todavía en desarrollo, no significa que no tengamos recursos, no significa que no tengamos población, no significa que no tengamos capacidades profesionales y brillantes alumnos como ustedes, sino que el país no integra eso a través de medidas que permitan aprovechar más integralmente para la sociedad estos beneficios tecnológicos. Entonces, un primer campo de trabajo es saber que la política tiene, es importante, la buena política entre comillas, es importante para lograr desarrollos sostenidos en el mediano y largo plazo en un país, ¿no? Eso es importante mencionarlo, porque hay veces se dice, ah, hay que hablar de las cosas, hay que hablar de 5G y eso se parte del supuesto que cada empresa baila por su pañuelo, invierte y ya verá si va a tener éxito o no. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque el gobierno, con solamente legislar, va a determinar ventajas para su desarrollo en muchos sectores. Eso es un tema interesante que nos plantea como ingenieros un reto, ¿no? Porque nosotros cuando vayamos a una organización, o en este momento están trabajando en una de ellas, hay restricciones, como es natural. Nadie puede decir que no hay restricciones donde uno trabaja, pero ¿qué debemos hacer con las restricciones? Ahí está el enfoque del ingeniero, ¿no? Y acostumbrado a trabajar con restricciones, tenemos que, las que sean manejables, tratar de bosquejar una propuesta de mejora. Las que no sean manejables, se toma como restricciones, es como un modelo de programación lineal, ¿no? Hay cosas que no puedo modificar, será una restricción. Hay cosas que las puedo poner en un rango, serán variables, ¿no? Entonces, dentro de la variedad, se verán los independientes y dependientes. Entonces, como ingenieros tenemos esa forma ahora de pensar. Y eso es importante porque nos permite claridad en el análisis. Acuérdense que uno de los objetivos es que sepamos como ingenieros, perfeccionemos, porque ya deben ustedes conocer, pero perfeccionemos. Entonces, una característica que tenemos los ingenieros es identificar problemas y efectuar planteamiento de selección en función de mejorar la productividad en las organizaciones. Eso es algo que debemos entender siempre. Para eso usemos las herramientas de ingeniería industrial, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que busco con esta lámina, mostrar el tema, ¿no? Aquí ya pues aparece una evolución que es más de lo mismo, ¿no? Y yo lo que quisiera tocar acá es este artículo, ¿no? Este artículo que es interesante. Quería compartir con ustedes este artículo que nos permite ver, digamos, un elemento importante que es la redefinición del aprendizaje en la red, ¿no? O sea, la cuarta revolución industrial que se da hoy en día, no podemos hablar, que ya estamos diciendo que en algunos sectores falta regulación del gobierno, pero cuando no hay regulación la sociedad civil se autorregula, ¿no? Está la CONFIEB, está la Sociedad Nacional de Industrias, están los grupos empresariales, está el SEC, el MINSA, ¿no? Todos se autorregulan para poder aprovechar o trabajar, ¿no? Quizá de las formas ineficientes sale algo más eficiente, ¿no? Eso lo hemos vivido todo el año pasado, estamos en el sector salud, un poco parcheando, pero marchas y contramarchas, pero se avanza, ¿no? Entonces, este artículo que les sugiero lo revisemos, voy a leer el resumen nada más, dice La cuarta revolución industrial provocará una transformación en los escenarios educativos porque incorporará redes ciberfísicas de la producción, logística, consumo de bienes y servicios Redes ciberfísicas La teoría educativa ha abordado tradicionalmente los escenarios educativos tecnologizados con categorías de análisis propios de la tercera revolución industrial Y es necesario superar esos lastres o restricciones, ¿no? Conceptuales Este texto propone el concepto de aprendizaje en red Y toma como punto de partida la ontología pos-humanista Y la epistemología de la teoría del actor red Esto se refiere a que hay que desarrollar los conceptos utilizando la investigación formal, ¿no? Que tenga que tener un respaldo, no las famosas face news, ¿no? Así, el aprendizaje sería un proceso que asocia a las agencias humanas y no humanas por igual Y que opera sin centro ni periferia Cuyo objetivo de operar la red de aprendizaje desaparece El aprendizaje es en sí mismo una red heterogénea en funcionamiento Asimismo, este texto se identifica en algunas agencias humanas y no humanas básicas Que permite construir redes de aprendizaje Fortalecerlas o destruirlas Además, se justifica porque la investigación educativa debería crear datos de manera inductiva Y construir categorías de análisis en forma abductiva Para identificar nuevos objetos de estudio en los escenarios de aprendizaje de la cuarta revolución industrial Que se caracteriza por sí híbridos, ambivos y contingentes Ustedes y yo estamos en ese campo de aprendizaje Que es un poco híbrido, un poco ambivo Estamos, en este momento algunos están en una empresa Están robándole horas a la empresa para poder asistir a clase Otros están a la vez haciendo sus trabajos Entonces, esta ambigüedad hace que ahora lo vivamos mucho Y acá hay un mensaje de la educación 4.0 Y eso es lo que viene a continuación ¿Qué es la educación 4.0? Jóvenes, ustedes ya van a ser 5 años que han ingresado Tienen una percepción permanente de los cambios que ha habido en estos años que están en la universidad Y esos cambios, algunos los han visto con mayor profundidad Otros los han mirado nada más Y otros están viéndolos hoy en día muy fuerte ¿Cuáles son? Primero, las necesidades sociales Hoy en día Todo lo que sabes no es garantía de que sea suficiente ¿Por qué? Porque lo que sabes en un par de años se va a volver obsoleto Si es que no lo actualizas o no estás constantemente actualizando Entonces, no basta tener el conocimiento Sino tener capacidad para estar aprendiendo a aprender Pero también tú tienes que tener líneas de interés Porque no puedes aprender todo de todo Entonces, en esas líneas de interés vas a ir perfilando Los conocimientos que te permiten potenciar como profesional Y de ahí vienen los profesionales del contexto regional, nacional e internacional El tema del idioma es muy importante Se lo digo de la mejor forma Deben ustedes dominar el inglés El inglés es un elemento ya no diferenciador Ya es una necesidad Vamos a ver paper, vamos a analizar Y todo está en inglés Los conocimientos fronteras estoy hablando Entonces, en ese sentido Es necesario Tener esa formación ¿Y qué es el talento? El talento viene a ser Acabamos de pasar la Semana Santa En nuestro calendario religioso Y hay una parábola de los talentos Un señor que se va y deja su hacienda A sus criados A un criado le deja un talento Y le dice, a mi vuelta quiero que me des Los resultados ¿Qué has hecho con este talento que te estoy dejando? A otro criado le dice Le da dos talentos A mi vuelta quiero que me des Los resultados de qué vas a hacer con esto ¿Qué has hecho con estos dos talentos? Y un tercero le da tres talentos Y hace lo mismo Pasan un buen tiempo Y vuelve el hacendado La persona que De esta Digamos Profecía O parábola Y le despide Y cada uno Le responde Yo, por ejemplo Que le dio un talento Yo, tengo Esto que me distes Y lo he guardado Comprando más Más comida Y ahora tienes la comida Más Algunos frutos adicionales Que he sembrado ¿No? El que tiene dos talentos Le dice Otras cosas Y el tercer talento Le dice Yo Como sé Que tú eres bien Rígido Y que no Lo que hice Fue lo guardé Y Ahora que has vuelto Lo he Volto a descubrir Y te lo estoy dando Lo que me has dado ¿Cuál es el mensaje De los talentos? Talento es lo que tenemos Cada uno de nosotros Y si son de la FIS Y si son ingenieros Tienen grandes talentos El problema no es tener talento Porque ya lo tienen El problema es Cómo Multiplicas los talentos Entonces es el reto Como ingenieros Hoy en día En el siglo XXI Potenciar tus talentos Para lo cual Tú mejor que nadie sabes Lo que Zun Zun hace ¿No? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué tengo que hacer Con mis debilidades? Neutralizarlas Que se vuelvan Ya no debilidades Sino Minimizarles al mínimo ¿Y cómo? Solucionándolas ¿No? Superándolas ¿Y qué tengo que hacer Si soy bueno En alguna cosa? Potenciarlo ¿No? Mis fortalezas Potenciar ¿No? Para eso no Entonces Primera Conocerse a sí mismo Entonces es importante En En este siglo XXI Todos tenemos talentos Uno como ustedes Más que otros ¿No? Pero no es el hecho De tener el talento Si no es Cómo lo potencias Cómo lo multiplicas ¿No? Porque ese señor Que va a venir Después de muchos años Que son Cuidad ¿No? Después de varios años Te va a decir Después de varios años ¿Qué has hecho? Con los talentos Que te di ¿No? Entonces Después de diez años No has hecho nada Después de quince años No has hecho nada Después de treinta años No has hecho nada Bueno Eres aliancista ¿No? Entonces Eso es un poco El objetivo De las competencias ¿No? Para lo cual Debes tener En cuenta Lo importante Hoy en día Que es la creatividad La comunicación asertiva El trabajo en equipo El pensamiento crítico Discrepar no significa Que yo estoy en contra ¿No? Si no Si lo fundamento Entonces puedo yo Estar contento Con mi opinión Ese es el análisis crítico Innovación Formar una red de trabajo Y colaboración En este momento En este salón Va a haber una red ¿No? La inteligencia emocional Es muy importante Hoy en día Nadie puede dudar Que este enfoque De la pandemia Que vivimos La nueva realidad Ha afectado Amigos Amistades A familiares Personas muy llegadas A uno Con problemas De salud Problemas De preocupaciones Es Hoy en día Muy 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 Importante Manejar las emociones Manejar las emociones Haciendo ejercicio Siendo más proactivo Es muy importante La resiliencia ¿No? Si uno no se maneja En entornos De este tipo Como ingeniero No le va a ir bien Entonces La inteligencia emocional Es muy importante Y lo que ya hemos visto De la industria 4.0 ¿No? Que es Hoy en día La flexibilidad De las necesidades La mayor velocidad Para colocar En el mercado Los productos El Lo que es La cantidad De datos Que hay hoy día A través De Diferentes medios Tenemos datos Completos De diferentes Usuarios Y La parte De responsabilidad Social ¿No? Estos son elementos Que Yo ven Las tendencias Hoy en día Es La sociedad Es inclusiva Es Próspera Porque Nunca ha habido En los últimos Doscientos años Tanta población Tanta producción De alimentos Y sin guerras Mundiales ¿No? Y la resiliencia Entonces Son elementos Que Llaman la atención Hoy en día Todos estos Trabajos De La industria Y las tendencias 4.0 Bien Frente a eso ¿Cómo manejamos El tema Educativo? Ustedes deben Saber que La educación Es El medio Para salir Del desarrollo Del subdesarrollo ¿No? Ustedes y yo Nos Estamos Educando Permanentemente Y eso Nos hace ser Críticos En la realidad Que vivimos Pero no Críticos Para destruir Lo que hay ¿No? Sino para Tratar de Aportar ¿No? Entonces Como profesionales Debemos Aportar Porque El que Critica Por criticar Es un Aliancista El que Critica Para hacer Y para Mejorar Bienvenido Se es ¿No? Ya Ustedes Tienen una edad Como para que Se den cuenta Que más Que Criticar Debemos Hacer ¿No? Entonces La oferta Educativa Debe Incidir En Incentivar La investigación Vamos a hacer Investigación En este Curso ¿No? Es Importante El vínculo Gobierno Empresa Academia Acabamos de Mencionar Una afirmación Que Que Nos está Dando A nivel De Gobierno Como se Debería Dar ¿No? Se da Pero En algunos Sectores Pero No En la Intensidad Como Debería Ser El otro Tema Es Los Saberes Digitales ¿No? Es Importante Darse Cuenta Que Estamos En Una Educación Vamos A ver Actividades Sincrónicas Asincrónicas Y El Desarrollo De La Persona Es Muy Importante El Aprendizaje Tiene Que Ser Flexible Tiempo Espacio Y Contenidos Transversal Quiere Decir Que Es Permanentemente A ritmo Del Estudiante Y Apoyado En La Analítica Del Aprendizaje Que Quiere Decir Es Conveniente Monitorear Cómo Se Está Aprendiendo Y Si Se Está Teniendo Cumpliendo Los Objetivos Del Material Del Sílabo Para Lo Cuál Tenemos Que Desarrollar Las Competencias Cuál Es La Que Hemos Mencionado En El Sílabo Y Buscar Pues Esta Triada Talento Emprendedor El Otro Es Competencias Digitales Y La Formación Dual En Investigación Y Desarrollo En Investigación Estos Estos Tres Elementos Son Los Que Forman Esta Triada Que Para Nosotros Es Muy Importante Vamos A ver Un Artículo Pero Yo Quisiera Centrar En Lo Que Es Un Modelo De Negocio ¿Está bien? Veamos Este Video Previamente De Modelo De Negocio ¿Qué es Un Modelo De Negocios Un Modelo De Negocios Es El Mecanismo Por El Negocio Busca Generar Ingresos Y Beneficios Es Un Resumen De Cómo Una Compañía Planea Servir A Sus Clientes Y Con ello Generar Ingresos Un Modelo De Negocios Ayuda A Los Emprendedores A Clarificar Las Ideas A Validar Que Estas Sean Adecuadas Y Anticiparse A Posibles Contratiempos El Documento De Modelo De Negocio Da Respuesta A Una Serie De Preguntas Que Veremos A Continuación Para Responder Estas Preguntas Pongamos Como Ejemplo Una Empresa Comercial De Entretenimiento Que Proporciona Películas Y Series ¿Cómo Serán Nuestros Clientes? Principalmente Serán Las Personas Que Les Gusten Las Películas Series Y Contenidos De TV Estas Personas También Podrían Usar Dispositivos Móviles Para Acceder A Internet Y Descargar Aplicaciones De Entretenimiento ¿Qué Beneficios Entrega Nuestro Producto A Los Clientes Y ¿Qué Nos Hace Diferentes De La Competencia? Pueden Acceder A Todos Los Contenidos De Netflix Que Deseen Por Una Cuota Mensual En Cualquier Momento Y En Cualquier Sitio Que Haya Conexión A Internet ¿Cómo Entregarás O Llevarás El Producto O Servicio A Tus Clientes? Por Medio De La Aplicación Web Y Móvil ¿Qué Servicio Le Darás A Tus Clientes Antes Durante Y Después De La Compra? La Relación De La Compañía Con El Cliente Es Por Medio De E-mail Y La Aplicación ¿Cómo Y De Dónde Obtendremos El Dinero? NetPix Obtiene Ingresos Por Medio De Suscripciones De Los Usuarios ¿Qué Recursos Necesitamos Para Poder Hacer Funcionar El Negocio Los Recursos Clave De La Empresa Son Las Películas Y Series De Televisión Así Como La Infraestructura A Través De Servidores Que Permiten Almacenar Y Administrar El Contenido Además De La Aplicación Web Y Móvil Como Otros Recursos Que Necesita El Negocio ¿Qué Actividades Debemos Hacer Para Que Funcione El Negocio Las Actividades Clave De La Empresa Es Montar En La Plataforma Todos Los Contenidos Que Se Vayan Adquiriendo Hacer El Marketing Digital Y Mantener Actualizada La Aplicación Para Los Diferentes Dispositivos ¿Qué Apoyos Proveedores O Alianzas Necesitamos Hacer Para Que Funcione El Negocio Las Alianzas Clave De NetPix Son Las Compañías Que Tienen Los Derechos Y Que Comercializan Las Películas Y Series Con Las Empresas Que Tienen Servidores De Internet Además De Empresas Que Desarrollan Dispositivos Electrónicos Capaces De Usar La Aplicación De NetPix ¿Cuánto Vamos A Gastar En Todo Lo Anterior Los Principales Costos De NetPix Provienen De La Adquisición Del Contenido Y Pago De Regalías El Marketing Que Usan Para Dar A Conocer Su Servicio Así Como El Mantenimiento A Servidores Y A Las Aplicaciones Al Contestar Estas Preguntas Con Detalle Y Discutirlas Con Otras Personas La Idea Del Negocio Se Hace Más Clara Al Mismo Tiempo Permite Aumentar Las Posibilidades De Éxito Debido A Que Varias Mentes Piensan Mejor Que Una Lo Que Se Le Ocurre A Uno No Se Le Ocurre A Otro Un Modelo De Negocios Es El Mecanismo Por El Cual Un Negocio Busca Generar Ingresos Y Beneficios Sirve El Modelo Negocios Para Clarificar Ideas Para Validar Que Sean Estas Adecuadas Ideas Y Anticiparse A Posibles Contratiempos ¿Por Qué? Porque Si Las Hemos Clarificado Podemos Prever Como Ingenieros Estos Contratiempos ¿Qué Información Deben Tener Un Modelo De Go Básicamente Deben Incluir Lo Siguiente ¿Cómo Serán Nuestros Clientes ¿Cómo Serán Los Clientes Es Muy Importante Conocer Cliente No es Aquel Solamente Pongo Un Ejemplo A Ver ¿Quién Es El Cliente A Ver Estimado Ricardo ¿Escuchas? Ricardo ¿Me Escuchas? No 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 te Escucho Nada Habla Un Poquito Más Fuerte Te voy A Contar Una Historia Y Tú Me Vas A Decir Quien Es Cliente ¿Está Bien Bien Ya Es Es Un Matrimonio De Un Esposo Y Su Esposa Y Un Bebito Así Comienza La escena ¿No? La Mamá Está Acurrucando Al Bebito Y Hay Un Sonido La Mamá Se Acerca Al Bebe Y Huele Que Parece Que El Bebe Ha Hecho Sus Necesidades ¿No? Entonces Dice ¡Wow! Dale Plata A La A La Empleada Para Que Vaya Comprar Y Juan Le da La Plata A La Empleada Y Va A Comprar Y Entonces La Empleada Va Y Le Dice A A La Señora Señora ¿Qué Marca Voy A Comprar? La Señora Compra Tal Marca En Tal Lugar Vas A La Tienda Tal Y Pides Esto Entonces La Plata La De El Esposo La Que Da La Orden Es La Mamá Que Tiene Que Atender Al Bebe Y La Que Va A Comprar Es La Empleada Al Al Momento De Salir Se Encuentra Con La Abuela Con La Mamá De La Mamá Le Dice No Compres Esa Marca Porque Es Muy Cara Compra Otra Mejor Entonces Le da Las Indicaciones Llega Al Situ Donde Va A Comprar La Empleada Y Es La Empleada La Que Compra No Encuentra Lo Que Le Dice La Abuela Lo Que Le Dice La Esposa Y Toma La Decisión De Comprar Una Marca Regresa A la Casa Le Da El Vuelto Y Le Entrega El Producto Y La Mamá Del Bebe Agarra El Producto Y Se Lo Pone Al Bebe Está Bien Pregunto A Ricardo ¿Quién Es El Cliente? La Empleada El Papá La Mamá Del Bebito El Usuario Que Es El Bebito O La Que Define Las Decisiones Que Es La Abuela ¿Quién Es El Cliente? Creo Que Podrían Haber Dos Cientes Uno Que Es El Final Que Recibe El Producto Ya Que Sería El Bebé Y Otro Momento De Hacer La Compra Que Sería Ya La Misma Que Realiza La Compra Recibir El Producto Ronald ¿Tú qué Opinas? Yo Yo creo Que Esa Madre Porque Es La Que Sigue La Que Compra El Producto Señorita Carlos ¿Usted Puede Ya Ver Su Audio Todavía ¿Me Escucha Ingeniero? Sí Señorita Ah Ya Mira Yo Más o menos Entendido Pero Con Tanta Con Tanta Porcentaje Yo Creo Que Es La Mamá También Entonces Miren Jóvenes Hay Varios Clientes Pero El Que Da La Plata Es El Que Decide No Simplemente Da Un Medio Para Que Se Ejecute Quien Ordena Comprar Es La Mamá Pero Quien Efectúa La Compra Es La Empleada ¿No? Y Quien Usa No Es Ni La Mamá Ni El Papá Ni La Empleada Lo Usa El Bebe Entonces Es Importante Entender Aquí Lo Que Dice Cómo Serán Nuestros Clientes Entonces Vemos Que Hay Diferentes Tipos De Cliente Para Un Producto ¿No? Por Eso Es Importante Entender Esta Pregunta ¿Qué Beneficios Entrega Nuestro Producto Y Que Nos Hace Diferentes De La Competencia Cómo Interpretamos Estos Clientes Y Qué Le Damos A Estos Clientes De Tal Manera Que Nos Identifiquen A Nosotros Respecto A Otros Productos Similares ¿Cómo ¿Cómo Entregarás O Llevarás A Cabo El Producto O Servicio A Tus Clientes Interesante Lo Que Estoy Mencionando Entonces Esto Nos Cuestiona Lo Siguiente ¿Qué Servicios Le Darás A Tus Clientes Antes Durante Y Después De La Compra Tus Clientes No Habla Un Cliente ¿No? En El Ejemplo Que le He Puesto A Ricardo Se Ha Visto Que Son Varios Los Clientes Para Un Producto ¿Cómo Y De Dónde Obtendremos El Dinero Para Atender A Esos Clientes ¿Qué Recursos Necesitamos Para Poder Hacer Funcionar El Negocio Es Muy Importante Entonces Cuestionar Y Analizar Que El Modelo De Negocio Es Muy Importante Jóvenes Entonces ¿Qué Actividad Debemos Hacer Para Que Funcione Negocio Esa Esa Una Función Muy Importante Que Debemos Analizar Como Ingenieros Industriales ¿Qué Apoyos Proveedores O Alianzas Necesitamos Para Que Funcione El Negocio Ustedes Yo Todos No Vivimos Como Robinson Cruzó Aislados Del Mundo No Por Eso Este Curso Y La Lectura Anterior Que Mencioné Las Redes Estamos Interactuando En Este Momento La Señora Carlos Está Un Lugar Ricardo Está En Otro Yo Estoy En Otro Ronald Está En Otro Esa Interacción Pero Trabajamos En Un Horario Y Estamos Intercambiando Conceptos Y Opiniones Entonces Esta Red Como Apoyamos O Realizamos Alianzas Esa Palabra No Me Gusta Pero Que Vamos A Hacer Necesitamos Para Que Funcione Un Negocio Cuanto Vamos A Gastar En Todo Lo Anterior Bien Situamos La Problemática Del Objeto De Razón De Ser Del Ingeniero Industrial De Coincione De 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 Gracias. 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 que Irán con el ISO, con un enfoque que muestre un manejo integral de las principales variables y te permitan lo que se dice ahí, la sostenibilidad empresarial. ¿Qué es la sostenibilidad? Que puede haber muchos cambios y de hecho los hay y permanentes, tanto internos como externos, Pero la organización debe tener capacidad para adecuarse. Y eso no es novedad. Peter Senge hace muchos años ya hablaba de la organización que aprende. Y una organización que aprende es muy importante porque aprende a responder y adecuarse a los cambios. En esa dinámica Peter Senge plantea pues su propuesta, ¿no? Entonces siempre va a haber riesgos y siempre va a haber incertidumbre. Pero como ingenieros una forma de minimizar la incertidumbre es planificando, es identificando objetivos, es planteando acciones y esas acciones reformularlas o revisarlas con respecto a lo previsto mediante indicadores. Y así vamos como ingenieros minimizando los riesgos que en toda organización existen. El riesgo es parte y esencia del quehacer empresarial. Lo que hacemos como ingenieros es tratar de minimizarlo o neutralizarlo. O en todo caso vivir con él, ¿no? Y si lo vivimos con él y está bajo control, entonces el negocio sigue siendo interesante, ¿no? Entonces esto es un poco el resumen de este material que se les ha compartido a ustedes. Entonces, entonces, aquí esto vamos a parar acá para que me den su opinión, porque su opinión importa. Radio Capital. A ver, ¿qué opinas, Ricardo, de lo visto en estos momentos de modelo de gestión y gestión empresarial? Ricardo, ¿qué opinas, Ricardo? Ricardo, ¿tu opinión importa? Radio Capital. Creo que es lo básico y necesario, ¿no? Para llevar a cabo cualquier proyecto, es emplear una planificación previa a lo que sea que vamos a realizar. Justo los modelos de gestión, son los que nos permiten realizar de una forma sistemática, así de siempre, cada uno de los pasos que debemos realizar. Con este planteamiento, hasta las acciones finales que vamos a realizar. Gracias. A ver, Ronald, ¿qué opinas de estos dos conceptos vistos? Ronald Céspedes. Mira, un favor, ¿podría repetirme los conceptos? No, no lo puede ser muy bien. Hemos visto lo que es el modelo de gestión como modelo, sus características, y hemos visto que ese modelo responde a varios tipos de clientes. Incluso hemos hecho un ejemplo de los tipos de clientes para una historia que he mencionado. Y, por otro lado, ya hay que gestionar ese modelo, ¿no? En forma empresarial. No es que ese modelo ya, por su propia cuenta, que funcione, ¿no? Hay que manejarlo empresarialmente. Y hemos mencionado algunas características. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en mi parecer, los modelos de gestión están actualmente y de hace un buen tiempo reemplazando lo que son planes de negocio, porque los planes son, digamos, frígidos. Bueno, tenemos un ambiente muy cambiante, con mucha incertidumbre y mucho riesgo. Y la única manera es, digamos, no tratar de controlar todo, ¿no? Sino manejar cierta incertidumbre. Y esto es con los modelos, ¿cierto? Con los modelos de gestión. Gracias, Rona. Señorita Carol, ¿ya puede hablar o todavía su micrófono no funciona? Señorita Rosales. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, muy bien. A ver, le hago una pregunta. Sí. Respecto a lo que hemos visto. ¿Los modelos de gestión son vigentes en la realidad que vivimos o son términos ya obsoletos? Yo opino que tiene que ir actualizándose. Tiene que ir de acuerdo a los cambios que está sufriendo el mundo, como por ahora. Y usted es un ejemplo de Netflix. Y es un buen ejemplo de que, sobre todo en estos tiempos, la demanda de, digamos, todo lo que es ver series, películas, todo en un solo, digamos, en un solo paquete, es un negocio que está en auge, ¿no? Ya que ahora estamos en confinamiento, mucho más. O sea, creo que los modelos de gestión tienen que ir renovándose. No es algo que esté, digamos, obsoleto, ¿no? Tiene que, de todas maneras, cambiar de acuerdo al contexto. Gracias, señorita. Gracias, Ronald. Gracias, Ricardo. Como pueden darse cuenta, entonces, esta realidad en algunos sectores ha ocasionado reacciones fuertes. ¿Cuáles son? Una reacción es, tengo que cambiar lo que estoy haciendo porque cada vez pierdo más clientes. Otra es, la competencia está haciendo mejor que yo las cosas. Otra es que tengo que sacar mi página web. Otra es, tengo que canalizar mejor las atenciones o requerimientos de los tipos de clientes que tengo para mi producto. Entonces, cualquiera sea la respuesta en cualquier acción de la que estoy mencionando, es importante un método que permita ir validando estas acciones que yo haga en función de, mi objetivo es ser vigente en el tiempo, como organización y como empresa. Entonces, tengo que hacer acciones. Entonces, el hacerlas va a tener mucho, mucho de ver indicadores. Si lo que estoy haciendo se puede verificar con el indicador, si está yendo en la línea que yo estoy preveyendo, ¿no? Entonces, los indicadores, los datos son importantísimos. La información hoy en día, utilizando la información, no simplemente almacenando información porque nada sacas almacenando. Es utilizar la información y hacer análisis de ella. Ese es el valor que hoy día tiene para monitorear el modelo de gestión. Entonces, si vemos que las organizaciones hoy en día tienen restricciones manejables, que las puedo yo, con mis conocimientos, manejar, y hay otras restricciones que no las puedo manejar, ¿no? Por ejemplo, las compañías de transporte interprovincial, manejan, digamos, el control de los caminos, no manejan. Es una restricción que tienen que tener en cuenta. Hay restricciones que las tengo que considerar. Entonces, hay algunas restricciones en mi modelo de negocio que de repente por acciones directas o indirectas cambian. Y debo ser muy percibir esto. Porque si no percibo oportunamente, de repente, como ha ocurrido el año pasado, muchas empresas no tenían capacidad o capital de trabajo, no tenían personal que dominara páginas web, que manejara chatbol, que manejara ventas por WhatsApp. WhatsApp, se han venido abajo. Entonces, esto implica que el recurso humano tiene que tener un nivel de respuesta en su competencia, en sus capacidades. Ese es un reto que no es lejano. Estamos viviéndolo. Existen empresas que aparentemente se han reconvertido. Por ejemplo, a ver, señor Ronald, presente en pantalla un enlace que le voy a decir. Ronald. Puedes presentar en pantalla un enlace de Google. Ricardo. O Ronald. Sí, ingeniero. Puedes presentar en el enlace. Sí, por favor. Entra y pones Curacao. Una tienda de electrodomésticos. Desculpe, ingeniero. Estoy ahorita con el celular. Eres aliancista de muestras. A ver, Ricardo. Ya. Busca Curacao. Tienda. Apreta. Tienda online. Ahora tiene... Es una tienda online. Antes era una tienda física, ¿no? Entonces, ha crecido tremendamente. ¿Por qué ha crecido? Porque ya tenía un buen manejo de sistemas, de página web. Pero con la venida de la nueva realidad, ha mejorado. A tal extremo que le está quitando clientes a uno que estaba ya muy bien posicionado, como es Iraoka. ¿No? Y está creciendo más. ¿Por qué está creciendo? Porque ahora ha creado lo que se llama... Lockers. Lockers. ¿Qué es un locker? Es una cajita que tú pones ahí cuando vas a un supermercado o a una tienda, por ejemplo. Vas, pones un sol y tienes una especie de sitio donde puedes guardar tus cosas. Sacas el sol y te vuelve el sol y ya te llevas. A tal extremo ha crecido esta que está poniendo lockers, como especie de locker, en varias zonas de Lima. De tal manera que el cliente va, ya no va al centro o va a la tienda, que es dos o tres tiendas que había, sino va a un centro de distribución. Vas con tu voucher que has pagado, recoges tu producto en cualquier lugar de Lima. Y ya no tienes el peligro de ir hasta el centro de Lima. Y ni estar ahí con un montón de gente, ¿no? Si no vas y recoges. Todos esos elementos han hecho un cambio tremendo. ¿Y cómo? Porque se está adecuando a los tipos de clientes jóvenes. No estamos hablando que una empresa, todas se ven perjudicadas, ¿no? Es cómo tú gestionas tu modelo de negocio, ¿no? Y te adecuas para poder dar atención a tus clientes con las nuevas normalidades. Entonces, eso es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que lo está dejando atrás. Y te adecuas a Iraoka, que era líder en venta de electrodomésticos por muchos años, ¿no? Iraoka no está respondida. Su modelo de negocio de Iraoka está débil frente a la nueva normalidad, ¿no? Entonces, es muy interesante esta empresa exitosa en cuanto al modelo de negocio tradicional, que era una tienda de electrodomésticos, como sea rápidamente, es una tienda online de electrodomésticos, ¿está bien? Y es un ejemplo a seguir. Bien, deja de compartir, por favor. Muchas gracias. Entonces, ¿qué podemos mencionar a modo de resumen, ¿no? Primero, tenemos un material compacto que es el iBinder. Tenemos información semana a semana que vamos a desarrollar. Tenemos un Classroom, que está todo el material del ciclo pasado ordenado. Lo vamos a mejorar eso. Tenemos un Block. Y tenemos un Live Binder, que integra todo el material. Y vamos a tener clases a través de Zoom. Bueno, ustedes ya son casi ya por salir, están en sus últimos meses. Aprovechen. Yo sé que algunos tienen los minutos contados y están en un ritmo, pues, que es natural como ingenieros ya. Tienen que estar así, pero no se descuiden los cursos. A lo mejor es acabar y estar tranquilos, porque después se van a ver perjudicados si es que no pruebas, ¿no? Yo quisiera resumir tres aspectos, ¿no? Primero, hay un interés de mi parte de editar el curso semana a semana. Me he preparado, tengo los materiales, tengo el interés de llegar a ustedes, pero no basta de mí, pues, ¿no? Tiene que haber la contraparte. La contraparte la oponen ustedes. Su asistencia, su participación, su desarrollo de las actividades que se les pida. Esa es la contraparte de ustedes. No debe haber justificación, jóvenes. A la edad que están ustedes y el desarrollo que están alcanzando, como ingenieros, el ingeniero no justifica. Si no encuentran soluciones, no comprenderán que no es por molestarlos, que hay que ser exigentes en el curso. Es parte de esa necesidad de que ustedes desarrollen ciertas competencias o terminen de desarrollar ciertas competencias que hemos mencionado. Y, por último, vienen a ser algunos consejos que les doy, ¿no? Ya tengo experiencia en el curso. Somos en total alrededor de 12. Hemos asistido 4 o 5, creo que, al inicio. Es importante participar en el curso. Es importante, jóvenes, que manejen ustedes sus tiempos. Y yo les solicito que sean un poquito más maduros para asumir responsabilidades. Si se meten en el curso, no es venir a la primera clase y justificar cualquier cosa y querer aprobar. Conmigo no es así. Los que han llevado el curso conmigo verán que yo voy a clase, me intereso en el curso, me involucro. Y eso es lo que es importante que ustedes pongan de su parte. Bien, ahora quisiera su opinión. ¿Cuáles son las expectativas que tienen cada uno de ustedes del curso? Ya más o menos he explicado. Ahora quisiera conocer, y con eso terminamos, las expectativas que tienen cada uno de ustedes del curso. Adelante, Ricardo. Como expectativas del curso, tengo ganas de aprender lo que es la planificación, más de todo, y los modelos de gestión usados con mayor frecuencia actualmente. Tal vez para poder aplicar la ley en los trabajos, tal vez en mi tesis. Ahora, como ya sí puedo regresar, también puede ser un curso que me llegue bastante. Gracias, Ricardo. Ronald, tu opinión importa. ¿Qué expectativas tiene del curso? Bueno, ingeniero. Bueno, el curso que tengo yo es actualizar mis conocimientos y acercar acerca de, como ustedes nos han hecho ver, la evolución de la tecnología y la influencia en las estrategias que tienen las empresas para adaptarse al cambio. La misma estrategia cambia por las necesidades. Y debemos adecuarnos a esas, ¿no? Porque nos permiten adaptarnos de la mejor manera posible. Tomar las decisiones adecuadas en el tiempo adecuado, ¿no? Cuando digamos que ya pasaron las cosas. Y predecir, ¿no? Prever el futuro, de alguna forma. Gracias, Rona. A ver, la señorita Carol Rosales. ¿Su opinión importa? Ingeniero, ¿se oye? Sí, sí. Ingeniero, este, más bien, quería aprovechar, no sé si he escuchado mal en toda la clase, quizás no he escuchado cómo va a ser la metodología del curso. Va a ser exposiciones o otro tipo de dinámicas, ya que los veo bastante dinámicos, su clase, y me parece agradable, ¿sí? Quisiera preguntarle más bien para ir formando grupos o cómo va a ser su metodología, disculpe. Sí, la metodología es de hacer investigación aplicada en gestión empresarial a través de paper, a través de, para ver el conocimiento frontera de las especialidades que nos dan las líneas de investigación. El otro tema es sobre trabajos que se dejan en semana a semana, de lo que avancemos. Vamos a hacer actividades asíncronas, que es fuera de clase, a las actividades síncronas, que son las actividades en clase. Y por último, la metodología es en trabajo en grupo. Vamos a ver un trabajo final en grupo. Y para lo cual, después de la quinta semana, se va a hablar sobre este trabajo. Esa es la metodología. No sé si con eso respondo, señorita Carlos. Bien, ingeniero, muchas gracias. Lo tengo claro ahora. Y sí, estoy a la expectativa de saber qué tan diferente es con el otro profesor de la siguiente, otra sección. Porque yo una vez, hace mucho tiempo, llevé con ingeniero Ponce. Pero, no, no voy a rajar, pero no me gustó mucho su metodología. Sí, la verdad que lo jalé por un poco de puntos. Y me parece que usted lo va a llevar de mucha mejor manera. Supongo que nos va a enseñar un poco de, al final, ¿no? Un poco de ERP, si no me equivoco. O quizás tenga otra, sí, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer algunas simulaciones. Ya, ingeniero. Ya, de todas maneras, sí, he separado mi tiempo ya para poder, digamos, llevarlo bien, ¿no? Poder aprender y que sea de provecho para mi carrera, más que nada. Claro, usted ya está acabando, ya está en el décimo ciclo, ya con su enamorado al costado, ya próximamente va a ser ingeniera. Lo que sí le pediría que no falte a clases, que participe y hacer un trabajo en equipo, pues, ¿no? Como dije al inicio, no solamente yo hago las clases, sino la interacción con ustedes se hace en las clases. Entonces, me interesa aprender, porque yo aprendo, pero también me interesa que ustedes también aprendan, ¿no? Ambos ganamos. Lógicamente yo tengo ya experiencia, tengo criterio, tengo conocimiento, que quiero llegar a ustedes con ello, ¿no? Ese es un poco el interés. Vamos a ver varias metodologías. Lo que sí les pediría Ronald, Carol y Ricardo, seamos los más transparentes. Si hay algo que no entienden, si algo falta o consideran que se debe mejorar, me lo dicen. Yo, como cualquier ser humano, soy perfectible, ¿no? Mi verdad no debe ser la única, ¿no? Pero sí, mi objetivo es, como lo dije al inicio, ¿no? ¿Quiénes son mis clientes? Ustedes. Entonces, tengo que saber lo que quieren mis clientes, ¿no? Que son ustedes. Y vemos así como proceso, proceso educativo. Pero hay veces este producto llamado aprendizaje, hay veces uno tiene que entender que aprender no significa solamente que yo soy consciente de lo que aprendo, sino hay veces tengo que entender que el proceso se da un poco de menos a más, ¿no? Esa es la respuesta que le doy a todos. Bien, jóvenes, revisen el material, por favor. Yo los voy a robar. ¿Qué quiero, Mady, por favor? Sí, sí, Ronald. ¿Puedo pedirle que, como recibe matriculado, no me ha llegado el link a mi correo? No sé si podrías también... Por favor, pónense en este momento en el chat tu correo. Mi correo en el chat, está bien. Ya, de preferencia, el correo de la uni.pe. ¿Está bien, Ronald? Ronald, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? El correo de uni.pe. Ingeniero, nos comentó que iba a ser una dinámica de comentarnos un tema y en la siguiente clase nosotros tendríamos que debatir acerca de ello. Así es. ¿Al final de la clase va a decir el tema o nos va a mandar por correo? No, en clase voy a mencionar. Son actividades, por ejemplo, papers, plataformas. Hay bastante información que quiero compartir con ustedes. ¿Está bien? Realmente, ustedes ya están por acabar, están prácticamente a puertas de salir y lo que deseo es que, primero, no pierdan su tiempo en clase. Porque lo peor que uno puede hacer cuando uno ya está trabajando, practicando o está interesado en terminar, es no perder su tiempo. Y uno pierde su tiempo cuando no le saca provecho, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo. Yo busco que lograr eso en ustedes. No todos perciben lo mismo, porque es natural, somos diferentes. No todos internalizan. Pero para eso está el saber preguntar, el saber decir no entendí, o el saber explíquelo otra vez, ¿no? Para eso estamos. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, yo lo que les pediría para terminar es que, si conocen a sus amigos del curso, que lo voy a dictar en nombre, ¿no? Para que les pase la voz, porque me parece que se han olvidado, son aliancistas. Son los siguientes, ¿no? Ancayi, Inga, Jack, Castillo, Arowilka, Víctor, Cusihuamán, Eber, David, Albert, que estuvo, Huamán, John, Lara, Jorge, Lino, Ricardo, Montalbán, Freddy, Morgan, Jonathan, Pérez, Jefferson, Riesco, Dioni, Ríos, Arón, Rosales. Este es otro curso, creo. A ver, ¿qué curso es? Este me parece que es otro. No, sí, es el mismo, sí, sí son de los alumnos, pero no han venido, eso es, los conozco, hay algunos que están repitiendo el curso. Bueno, lógicamente no es porque yo sea maloso y haya desaprobado, porque, ¿no? Dioni no dio el parcial, no asistía a clases, lógicamente, pues, no estaba en el curso, ¿no? Yo comprendo que algunos ya quieren acabar, es importante, yo en su lugar haría lo mismo, ¿no? Acabar, y eso es lo que he hecho, yo acabé nueve ciclos, porque adelantaba cursos, ¿no? Hice, la ley me lo permitía, pero acabar bien, pues, tampoco es acabar por acabar, ¿no? Bien, jóvenes, les deseo lo mejor, cuídense, no estamos más que en un nivel de la pandemia muy peligroso, y el jóvenes que son ustedes, normalmente no se van a contagiar, pero el problema es que pueden ser medios de contagio, ¿no? Y nadie quiere contagiar a su ser querido, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy conservadores, nuestros cuidados, porque el virus es un virus que, que si no nos cuidamos, nos lo llevamos ahí y contagiamos. Bien, ha sido un gusto tenerlos, que tengan una bonita noche, pues, ya lo que queda de la noche, y ya nos estamos viendo el día de mañana, por favor, avisen a sus compañeros. Clase dada, clase realizada, acá no es que ya repita lo que dijo ayer o la semana pasada, no es así. ¿Está bien? Un gusto, Ricardo, Carol, Ronald, ya nos estamos viendo. Gracias.